qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial de pes 2017 pues ya una semana y media me parece que ya llevo de inactividad en el canal pero pues es por la falta no la falta de parches en estos días me han pedido algunos parches por ahí para de trofeos botas lo que es pero pues la verdad que de trofeos que lo tenía por ahí es acabo de ver que el link está dañado y no sé cuándo lo vayan a arreglar así que pues no vale por el momento no y pues en esta ocasión amigos los traigo lo que es un pack de botas actualizado al dlc 2.0 y pues es compatible con todos los dlc asimismo les traigo también lo que sería bueno el pack de botas es por usar apcd y les voy a dejar este link esta página para que puedan descargar lo descargan por aquí van a descargar por por esto por mediafire y aquí también les voy a dejar este este link lo que sería la página de mediafire del pack de guantes no cuantos para portero versión 2.6 se echa por varios punto 7 set como vemos ahí los archivos no son míos sino que son los autores ahí les voy a dejar y pues se van a descargar estos dos archivos y vamos a verlos desde la carpeta bueno amigos acá está ya tengo los archivos nada más descomprimen esto vamos a descomprimir primero lo que sería el pack de guantes club pack y está vamos a cortar el vídeo hasta que se acabe de descomprimir esto listo amigos ahora vamos por lo que sería el pack vamos a extraer pues por acá hoy martes martes mirando la champions amigos también el partido del barça pues el empate del city el empate del psg se apreció también y listo a ver vamos a ver tenemos a ver esto es de las botas que también les voy a dejar la previa final amigos esto también no me agregue bueno aquí está vamos a copiar nada más y esto y lo pegamos por acá en la carpeta de un lado del juego está lo pegamos está está pegando listo amigos por acá tenemos el pack de guantes y el pack de potas vamos a poner ahora a generar con el dp file list les voy a dejar de pronto el dp file list o si no lo pueden generar con el el por de los que tienen el profesional packs tiene un dp file list generator los que tienen el psg como es mi caso pues aquí también pueden generarlo a ver como siempre nos vamos a la última parte de la última pestaña y aquí tendríamos lo que sería bueno que se han duplicado veo pero esto ya se arreglan no hay nada más al introducirlos entonces tenemos saber el pack y usar psd puts listo nada más los seleccionamos y le damos aquí en los at selected cp cas y listo ahí están generados y pues nada más amigos poquito más que decirles ahí está generado nada más lo abro en el juego y nada menos eso es todo los dejo nada más con la previa y pues nos veremos en un próximo vídeo adiós adiós y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!